Música Creo que aquí es Me dicen que aquí está La pudre donde huele como a Como a humedad ¡Qué traza! ¡Qué traza! ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Sí, justo te iba a invitar Pero te dije abajo Nos vemos Pero no recibí la invitación Como tal Pero la intuí Sí Me hubieras dicho Y es que a ver Está desordenado Pero no porque sea yo cochino Si no es que ¿Qué? ¿Qué pedo con este puto desmadre? La vida del mundial Es andar corriendo O sea, a ti entre más grande Te den la habitación Más pendejadas le pones Sí, mira lo que me traje ¿Un condón? ¿Es irregustible? Es una chichi Eso me prende Tú la inflas Y ya la haces como tú quieras Si te sientes solo de la noche Ya, pues está irritada Está irritada, está irritada Está irritada ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Qué, güey? Güey, pareces pinche adolescente Estúpido De 15 años Que no sabe vivir solo Güey, son mis cosas de magia Porque tengo un personaje de magia Que es el truco Es que nomás Agarra la varita Ajá Ah, ya me la rompiste Ah, ya me la rompiste Ah, se te hizo como el de Daniel Me toca tantito Es que cuando tú Ay, o cuando estás tú Y te desvistes Ay, mira Luego, luego La gente se le baja Oye, eres un gran mago Soy el mago trucos ¿Quién es un truco de magia? A ver, pon tus manos Aquí Claro Ah, sí Ahí, sí Ahí está Ahora yo voy a agarrar una La voy a guardar aquí Voy a agarrarte esta Aprítala fuerte Ahora, ábrela Ah, la verga No mames Bueno, entonces Estaba diciendo Que tienes un dildo No, güey Es un truco de magia, güey Aquí tienes para que te agarre Martín y Martín No, de García Y te cojan ¿No? Este es un condón De un amigo también De ahí De la Del costeño El que te coge ¿No? Tu jefe ¿Cómo te llamas con tu jefe de costeño? Eh, no es mi jefe Es mi compañero Ah, no, no, resulta El mago A ver Hola Salud 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 Ah, chido ¿Dónde están las pelotas? ¿Qué hubo le? ¿Qué pasó, petejo? ¿Qué pasó? No mames ¿Cómo le hizo? Pinchaste que estás bien ¿Cómo le hizo, güey? No mames ¿Dónde están las pelotas? Y el mago enmascarado Lo logró de nuevo Grandes secretos de la magia Finalmente revelado ¿Me estás diciendo Que tú eras el jefe del costeño? Yo no soy el jefe ¡En la cruzera! No hay jerarquía O le faltan huevos a Daniel Sosa No, somos un equipo de trabajo A ver, el señor tiene mucha trayectoria Y yo tengo muchas ganas de trabajar Ahí está Ahí está Más difícil Más difícil, más difícil A ver A ver A ver A ver, que lo vea la cámara Ok A ver, la que yo quiera Esta A ver, aquí está Acá está Esto está pasando 100% En vivo Esto No hay corte No hay edición No hay edición A ver Aquí ya la vieron Ok Ahí está Espérate Porque no, yo la vi Ya Ya Segurísimo Ahora corta Ya Y yo tengo que adivinar Ok Pero no voy a adivinar Con tu energía Ok Solamente funciona con la gente Solamente pendeja y perversible Pues contigo pues Ahí está No mames ¿Qué no eres? Sí es No mames Ay chinga tu madre Ya A ver A ver A ver A ver Enseñame ¿Qué tienes de comer? Mira Te voy a enseñar Que tengo acá En el congelador Yo guardo las galletas En el congelador ¿Por qué recuerdas galletas? Porque ya se exarraron Pero está Es una gran Es una gran técnica Digo la gente no lo puede ver Digo no lo puede sentir Ajá Pero están duras Como te gustan Ah fiel Así ya sabe más rico El chocolate ¿Y cuántas tienes? Ya nada más tienes estas Vamos a ver Vamos a ver si tienes razón Vale vamos a ver si así Ah mira aquí está buena Sí Pero la podemos compartir Sí claro O no No está tan buena ¿No te gustó? No te gustó Está congelada Vean nada más Son las madres vacíos Estamos vacíos Ok Vamos a poner un huevito aquí Ok Un huevito Hasta para acá Para que te voy a hablar Ahí está Ok Vamos a agarrar Agarra el huevo Ajá Está vacío Vámonos Magia Magia Acá tenemos Ya queda fruto Como que ya no me voy a chingar Poca verdura Un plátano que se me pasó Este Huevos Y ya ¿Sabes qué? Ni modo que me nos pase a brincos Pues este A ver Aquí leche de almendras Entonces Es que se ve que hay un chingo aquí Ah sí sí A ver Son de los nuevos ¿Quieres uno fresquito? Bueno ya ¿Qué güey? ¿Por qué sabe a A jarabe? Pues así sabe al refresco güey ¿Qué quieres que sepa? ¿A mandarina? ¿Ventiste? ¿Ventiste toda la chingadera ahí cabrón? Sabía Me decí No me gustó ¿Ahí lo vas a dejar güey? Pues sí Porque no se desperdicie Sí verdad No hay que ser Hay que desperdiciar las cosas Pues no No mames ¿Al ratito te da sed? Ah vas a decir Ahí está El escorpión me dejó Ahí está ¿Quieres pedirle gracias? No Bueno Bueno sí Ok Gracias De nada ¿Qué más tienes? Ay tienes unas piñatas No mames Este es el cuarto de utilidad Desde aquí en Tegas Teca Para hacer los sketches ¿Por qué tienes un niño? No mames Pinche enfermo No mames Pinche ¡En exclusiva! ¡Bandir Sosa está enfermo! Conciéntate Conciéntate No mames ¿Qué? 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 No mames No mames No mames No mames No mames ¡Esto es cabrón! Se pierde el control No mames ¡Qué pena! Se va a hacer Un desmadre Todepa ¡Qué pena! Va a ser un concurso Te lo pones A ver ¿Quién soy? ¿Quién soy? Luis García No mames ¿Por qué te dieron Un cuarto más grande Que los otros? Bueno Luego se sabe La jerarquía Mira nada más Ya llegamos aquí A lo que yo le llamo La piedra de los sacrificios ¿A cuántas mujeres O hombres Te has cogido En este viaje? Contando a Montiel Yo creo que tres A mon pinche Gabo Montiel Es así es bien Cogelón Es cogelón Y el hermano también Porque ahí tú como lo ves De no Yo me porto bien En las noches Se le prende Y dice como de Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Quién? Su hermano ¿Su hermano sí? Ah ese güey sí está cabrón Ese sí miro El pasillo está en cuatro Todo el tiempo No mames No Ese es un mujeriego Empedernido ¿Y por qué tienes Un este Sillón del sexo? Este sillón del sexo Es para cuando Cuando quiero estar O quiero acomodarme A ver la tele A ver empotrate ¿Qué pendejo? ¿Cómo me voy a empotrar? Es de amigos güey No tiene nada de mal No No te espiré En voz alta Aquí en este país Otro pinche idiota Con sus pinches Este videojuegos No mames Maduren cabrón Es para entretenerse En el pinche vuelo A ver son 12 horas de vuelo ¿Cuál fue el requisito En TV Azteca Para que admitieran A los pinches sinfreses Que sean pinches inmaduros Que valgan verga A ver yo no he visto aquí Al wherever Ese está en Televisa No pero Estoy hablando Ese también vale pito Pero yo veía A los de la cotorrisa También con su pinche videojuego Es parte de una conexión ¿Sabes qué? En TV Azteca Sí nos unimos Sí somos más amigos No solo es una relación De trabajo ¡Es exclusiva! Daniel Sosa dice Que no lo vuelvan a contratar En Unicable jamás Porque se caga en ellos Y porque es un pinche mercenario Y ahora está en Azteca Y que se vayan a la verga Todos los televisos Esa güey Televisa también somos amigos O sea aquí la amistad Ya somos O sea eres de los dos Soy de mis amigos ¿Qué amigos tienes? ¿Qué es un amigo Para ustedes Los de redes sociales? Un amigo es la persona Que cuando te ve Te dice Hay que grabar algo Pero al mismo tiempo Te dice Yo te invito Y al mismo tiempo Se preocupa por ti Ay no mames ¿Eso qué güey? ¿Qué güey? ¿No somos amigos tú y yo? No Yo tengo súbditos Yo no tengo amigos Sí gato Somos amigos Porque nos llevamos Bien aparte de la tele Hace cuántas notas las horas ¿Por qué te dejaste La barba de Gandalf? No mames No mames Ay hasta tienes tu vestido colgado La barba pañanos La barba pañanos ¿Por qué tienes esta camisa colgada Y todo lo demás no? Verá Para que no se vaya a arrugar Ay no mames Daniel No mames pendejo Ya usé todas No mames Ya usé todas Vale verga todas Esta es la última que usé güey Digo la que voy a usar cabrón Y la voy a pasar a La voy a usar Y las demás que ya usé Las voy a llevar a lavar y a planchar güey Así lavas y planchas Sí de hecho eso no está sucio Solo está Solo está desordenado ¿Esto qué tiene? Esperen ¿A quién guardas? ¿Mataste a alguien? ¿A quién guardas? No sé El Lamer Este es un Ay no mames Que traes a Mau nieto ahí Qué pinche de madre Qué asco Daniel Sosa No mames Güey acabo de salirme de bañar Mira güey Ya no me vas Esta chingada Yo que te voy a andar mojando Tú lo dejaste en el puto piso güey No mames Dile a la gente El güey dice Llego en media hora Llegó en 10 minutos aquí No es cierto No tuve que meter a bañar Yo ni te avisé Vamos a hacer un paneo aquí Para que vean Todas las necesidades que tiene Daniel Sosa Es un paneo Es de Lubezki Yo lo aprendí Es una toma que tú Es de Ñarrito La estaba enseñando Yo esto que ¿De qué padeces? De la grura No son como Fíjense Son como crack ops Ajá Entonces Tú te echas uno o dos Dependiendo de la madre Y ya no hayadura O sea te lo Te lo chingas ya nada más Aunque no tengas agrura No es que ya te vi Te vi de cerca Y me dio agrura Voy a recoger mis pastillitas Ya se te cayó ¿Y esas pastillas para qué eran? Para que no se vea el pendejo Eso de aquí No mames O sea te da poderes eso Es la pastilla del día siguiente Mira ya se me fue una para adentro Me lleva la chingada Tienes estrepiches Dedos gordos Joder ¿Qué cosa más tengo? Lo voy a tener que hacer Que se pinche disminuya la pastilla Y se disminuya Mira No mames Ya la tiraste Ojalá se te caiga un anillo A ver ¿Qué es esto? Es una bocina ¿Qué es esto? Una bocina que no tiene ahorita Aquí te das bisturino Te hace circuncisión Te despuntas el pene Para que no Para que no esté tan filoso Exacto Y aparte con esto me limo las uñas Es muy pinche metrosexual Para estar tan culero No mames Mira lo que tengo aquí O sea todavía te vieras guapo wey Lo entendería Pero de acá sirve Que te cuides Es que no es que me cuide Este es culero wey O tú no dirijeras Ah no Con razón de estar tan guapito Es que esto Voy con Juan Pazurita Entiendo Pero tú no mames Pero es que esto es para cuidarse Lo que no se ve O sea yo no A ver ¿De qué sirve verte guapo Si tienes el culo y el pito feo? O sea Encuerado estás todavía más culero Sí Sin ropa todavía eres más lamentable Sí Pero El pizarrín No mames Ese sí está chulo Ese se ve Ahí hay un Ya me dio asco Ya me dio asco Ya me dio asco Pero por qué si no lo has visto wey Es que ya has usado tu tina Sí Me voy a caer con esta Lleno de mierdas wey Atínale Porque voy a ir a jugar fútbol Ahorita no estás jugando fútbol Claro que sí Empieza en cinco minutos mi partido Estoy jugando el mundial Ah ok ¿Por qué no nos pasamos así? Ronda ¿Por qué no has usado la tina? Tú dildo Aquí se sienta Daniel Sosa No No es que ya ve Aquí se sienta Daniel Sosa Espérame Esta de acá es para lavarse No mames Bájale al baño Tienes ahí caca Esa pastilla que acabo de aventar De un pendejo No mames Tienes un Acabas de expulsar un supositorio Daniel Sosa No es cierto Este güey vino al baño Y se cambió el tampón Un tapón de mucosidad Echaste ahorita Con eso te limpias el culo No Con eso te limpia los pies güey La gente aquí en Doha Se limpia los pies así Y ¿No está? Sí güey Y acá Le abres así No mames A ver A ver Espérame Güey Qué asco güey Abro Puta qué asco Qué asco güey Caca No es caca Es agua Que sale de esta chinadera Para limpiarte el culo No mames Pero es café güey O sea Se retroalimenta Con tu misma caca Con tu misma caca Y cuando terminas Le picas acá Güey Es lo más asqueroso Que he visto El pinche baño culero Te limpias la cola Con tu propia caca Qué pendejada Güey Pues muy bonito Tu cuarto eh Muchas gracias Muchas gracias No vayas a tener Un desmadre aquí Porque Mira Ah Recuerditos Yo nada más muevo algo Y sale algo güey ¿Para quién son estos recuerditos? Para mi gente güey ¿Quién es tu gente? Hay varias gente Uy no mames Oye Pues no te vayas a quedar pobre cabrón Qué malo No y aparte lo compre Engrané güey Agarro uno Y le doy uno a cada quien Entonces ya pagué un mismo precio ¿Ese para quién es por ejemplo? Este es para un primo Primo Este es para el otro Entonces ya son dos primos ¿Y el ex primo? ¿Cuál ex primo es? Esta Ah esta pendejo Pon atención también Como te contesta Yo no yo me la exprimo esta Por eso yo te digo ¿Cuál ex primo es? Bueno entonces este ¿Para quién es? Este es para ¿Todavía odias a Alex Fernández? No lo odio güey Yo amigo Si Richo Farrell estaba A Alex Fernández va a tener audición En la auditoría nacional ¿Es cierto que por ti Richo Farrell Este cayó en los excesos? Por mí cayó en los excesos Eso dijo con Roberto Martínez No Es que Richo y yo Hemos tenido una relación de amor Todo el tiempo Entonces nuestro amor Siempre le da a Alex Fernández ¿Qué es lo que más extraña de México? Estar en mi casa Sin que llegue el pinche escorpión Yo creo Es lo que más Lo que más extraña Estar a gusto así Si pero es que yo no llego hasta allá Güey Yo no tengo pasaporte Para el estado de México No pues no Bueno Si ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¡Dónde vives! Este es el sistema para abrir Y cerrar las puertas Le picas aquí Y ya está bien No sé güey ¿Es alguien más? ¿No sabes quién tienes de Rumi? Martín Ori creo No es cierto No es cierto güey Es alguien más No güey Nos van a venir a molestar A nosotros güey Ay qué bonita vista Me acabas de hacer un desvergue Ay sí güey Tan tan bonito que está No mames Con que aquí La vista más choteada de Qatar Aquí Luis García graba diario Sí La vista más choteada de Qatar Es el Subcoakif ¿Estamos de acuerdo? El Subcoakif Oye a ver Platícame por qué tú Si estás en el hotel de Teva Seca Y los cotorrisos no Pues fue un tema logístico Fue un tema logístico Se armaron las fechas distintas Y pues ya Ya no había ¿Me estás diciendo que la cotorriza Si es pero de segunda división Y como los apestados? No la cotorriza ahorita está en un gran momento Solo que chocaron las agendas Ah claro Oye por qué Qatar está en obra negra siempre Es que esta es la parte que apenas se va Esta es la parte de Infonavit del Qatar No llegaron güey No llegaron a la construcción güey Es que estaban construyendo Pero justo llegó el mundial Dijeron No ya que termine mejor Y ya lo dejaron así Y por eso tengo la vista acá de la obra ¿Quién va a vivir en Qatar después del mundial? Yo no Tú Pues yo Ahí están otros de Infonavit Ahí abajo Güey O sea esos pinches de paz Eso sí son como de casas ara ¿No? Las que se alcanen se vale Pero imagínate güey Cuando termine el mundial va a decir Ven a vivir a Qatar Se renta de apartamento 10 cuartos 45 O es en baños completos ¿Dónde va a vivir la gente en casa? Ahí va a vivir Pero no creo que A ver aquí vienes a vivir a Qatar Yo a mí no me gusta No A mí tampoco Ahora ¿Tú sabes que esta parte que estamos viendo ¿Esta parte es falsa? ¿Cómo que es falsa? O sea sí existe güey O sea es un foro Es pantalla verde No digas pendejadas Pues tira explícate Esta parte no existía güey La hicieron de la nada O sea esto era agua Estamos en el mar Entonces la crearon Ah como México Tenochtitlán Ándale exactamente Con Tenochtitlán Ah pues me la pelan Esos güeyes los hicieron hace un chico de año Pero estos Sí pero estos tienen un Hilton Con suerte Tenochtitlán no hicieron Hilton güey No Ah bueno ¿Quién tienes de vecino? Voy a grabar Voy a grabar Me va a regañar ¿Qué tiene? Déjame grabarte Bueno ya me voy A ver Si encuentro alguna casa más lujosa Güey La gente que está viendo esto Imagínate que llega Un cabrón Sin avisarte Que ojo No Yo no soy así desordenado Ayer Ayer grabamos Entonces tenemos que llegar corriendo Ayer estabas hasta el pito En el pinche bar Güey Yo te vi con Miguel Herrera Supándole el pedi No es cierto Miguel yo siempre creí Así le decías Ayer salimos a cenar Después de grabar todo el día Entonces es llegar Cambiar Agarrar tus cosas Así es la vida de un mundial No es que yo sea un pinche cochino De la chingada Güey ¿Y con quién? ¿Quién es tu roomie? Nadie yo No mames Los cotorrisos son 17 cabrones ¿Y tú solito? No soy una cama cabrón Qué lamentable Pinche soberbio mamón Güey Deberías de compartir con alguien ¿Con quién güey? Con alguien Con que tenga brazos torneados O el que tenga un chingo de followers ¿Quién venga a mí conmigo en mi cama nada más? O sea los dos Él y yo en la cama Si sí jalo Déjalo pienso Ya me voy a la verga Ya Permiso Yo no te quito más tu tiempo Nos vemos Adiós Adiós Adiós